Ahí está, mira el paso de Grupo Manía. Usted entre al Facebook de Puerto Rico Gana, envíe su video y el mejor video que quede de Grupo Manía le va a regalar 1,200 dólares. Busque en el Facebook de Puerto Rico Gana y lo envía al inbox, ¿verdad? Al video de estos pasos que tiene ahí Grupo Manía. Para más información, entre a la página de Facebook de Grupo Manía o de Puerto Rico Gana. Y mira quién está ahí, dímelo Tatín. Tatín, ¿cómo estás? Eso, Ale, en vivo ya todo. Pero no importa, estamos aquí en vivo. Mira, Ale, te voy a decir el chiste, el chiste. Una muchacha así, bien enamorada, le dice, maridito, si mami y yo fuéramos así por un parque, y de momento nos ataca un león, a mí, a mi mamá, ¿a quién de las dos tú salvarías primero? Él se le queda mirando y le dice, yo salvaría al león. Nos vemos, que sé que estamos cortos de tiempo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. ¿Tuviste lo que Tatín dijo ahí, que no sabía que estaba en cámara, verdad? ¿Tuviste lo que Tatín dijo, oye? ¿Tú me escuchaste? El miércoles vamos a entenderlo, el miércoles. Sí, el miércoles lo vamos a entender. Bueno, ahora sí nos vamos, señores y señores, con el carrito de compra Selectos. Selectos, mira, prepárate para conseguir de todo en una sola visita. En Supermercados Selectos encontrarás los artículos que necesitas para toda tu familia. En Supermercados Selectos te queremos bien, por eso sigue estos pasos al hacer tus compras. Envía al supermercado un solo miembro de tu familia y tenga a la mano la lista de compras. Mantén seis pies de distancia de la otra persona y cuando entras a la tienda camina en una sola dirección. Haz tu compra en o menos de 45 minutos. Supermercados Selectos es una empresa netamente puertorriqueña sirviéndole a Puerto Rico por más de 40 años. Bueno, me dicen que tengo en línea telefónica a Madeline. Madeline, buenas noches. Hola, buenas noches. Ah, pues la puedo ver mejor todavía. Madeline, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes? ¿Ustedes de qué pueblo? De Carolina. De Carolina. Mira, ¿y con quién estás ahí en tu casa? Con mi esposo y mi hija que están por allá sentados. Muy bien. Madeline, ¿tú verificas a ver quién de la producción, de los camarógrafos de producción, quién tú quieres que hoy lance el carrito por ti? Mira por ahí, mira por ahí. Mira, Moisés, Finito, Tache de ahí. Está ahí. Iván. Finito. ¿A quién tú quieres? Finito. A Finito. Ahí viene Finito. Muy bien, ahí viene Finito. Ahí está Finito. La mímica, la mímica. Bueno, Finito tirando el carrito es bueno, pero en la mímica está colgado. En la mímica y el baile. En la mímica vino el presidente José Cancela y le comió los dulces a Finito ahí haciendo la mímica. En dos segundos. Qué actorazo, qué actorazo. Mira, Finito, tenemos listo. Madeline, ¿tienes algo que decirle a Finito antes de lanzar el carrito? Finito, suave, en el mismo centro. En el mismo centro. En el mismo centro, Finito. Ahí está. Madeline. Finito, suave, en el mismo centro, una gotita para allá y una gotita para acá. Ahí. Ok. Zumba. Ahí está. Ok. Bueno, a la cuenta de tres. Madeline. Sí. Unas últimas palabras, dale, adelante. Vamos, Finito, que voy a ti. Ahí está, ahí está. Vamos, Finito, que yo voy a ti. Bueno, señoras y señores, por el carrito de compras selectos, está preparado. Finito las últimas veces ha tenido suerte, así que la gente ya está viendo que Finito tira bien el carrito, por eso están pidiendo a Finito. Preparado en tres, dos, uno, nos fuimos, Finito. Ahí está. Llévate la compra. Llévate la compra. Llévate. Va bien, va bien. No. No pudo ser, mi amiga. Nos vemos. Dios te bendiga, mi amor. Nos vemos el miércoles. Buenas noches. Seguimos pasándola bien. Vamos a bailar salsa. Vamos a bailar salsa. Vamos a bailar salsa. Viene, baila salsa, todo el mundo. Baila salsa. Viene, va, vaya. Ponme a remuncia ahí, que estuvo hoy el director de piso ahí. Mira. Félix, ponme a remuncia ahí. Mira, ahí está. ¡Uepa! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ahora sin nada! Buenas noches.